Bueno, hemos despertado al buen periodista y amigo Carlos González Prieto, que nos debe y nos prometió que nos va a contar todo el gabinete que ayer decidió Alberto Fernández. Buen día, Carlitos. ¿Qué tal, Mauro? Buen día, ¿cómo estás? Que vos arriba, fuerte, estamos bien, ¿eh? Pero por supuesto. Acá decíamos, no lo vamos a despertar, que duerme, Carlitos, tiene otras actividades. Vos tenés otras actividades, además de ser periodista, no te pregunto cuáles son, pero tenés otras, ¿no? Y sí, una hace de todos, ¿no? Por eso, qué difícil está esto, ¿eh? Sí, pero no me quejo, Mauro. Bueno, si laburás todo el día de esta hora hasta la noche, te veo en el canal, te veo después involucrado a veces, te veo en tu programa, sé que lo todo hicimos, y salió muy bien. Mirá, para que yo vea un programa el sábado a la noche con mi mujer en lugar de hablar de los chicos y estar con los chicos, me acordé, le digo, mirá, estoy yo acá, y nos vimos, salió muy simpática la nota. Muchas gracias, Mauro. No, por favor. ¿Estás bien, Carlos? Bien, muy bien, arrancando la semana, una semana corta, pero intensa, ¿no? Porque da la sensación que hora tras hora irán surgiendo nombres, quizá, irán despejándose incógnitas. Dicen que está todo definido. Bueno, lo hizo público Alberto ayer cuando salió de la reunión. Sí. Pero tiene uno toda la sensación que al menos el primer gabinete de Alberto, porque vienen meses difíciles, seguramente haya fusibles, pero el primer gabinete ya está más o menos armado. Es más o menos lo que se dice. Ahora, miren que se habla mucho de esos fusibles. Ahora, cuando vos sacás un ministro a los seis meses, yo la gente dice, lo saca porque las cosas andan mal, digamos. Yo no sé si le conviene usar fusibles, liquidarlos, como hacía algún gobierno, y decir, bueno, porque ahí tiene que andar muy bien el gobierno y salir del gabinete discretamente. Cuando sale un ministro importante y conocido, te dice, ya no me gusta cómo está la cosa, por qué lo habrá echado. Pero bueno, más o menos sabemos con algunas sorpresas. Lo que no sé es si va a Nilsen o va a Culfas como ministro de Economía. No se sabe, ¿no? Mirá, yo hablo siempre en potencial, ¿no? Porque la certeza uno no la tiene. Pero todo parecería indicar que no habría ministerio, y lo pongo en potencial, Mauro, ¿no? Sí. La información que manejamos, que no habría ministerio de Economía como tal, sí habría un ministerio de Finanzas muy, muy fuerte con Nilsen probablemente ahí. Sí. Un ministerio de Producción donde probablemente cosas que han hablado, ¿no? Este Matías Culfas. Después el lugar que en algún momento tuvo Ibarra, estamos hablando ahora de... El ministro de la Modernización. El gobierno de Mauricio Macri, claro. Qué mal, bien regular, a pesar de toda la crisis a la que nos llevó el gobierno de Macri, se armó el Estado un poco modernamente, ¿no? Con la digitalización de los expedientes y tal. Bueno, en eso estaría trabajando Gustavo Vélez. Es decir, en cómo son las secretarías, cómo van las subsecretarías, cuáles serían los roles de cada ministerio. Ahí estaría Gustavo Vélez. En Cancillería, lo que ya es prácticamente un hecho, estaría Felipe Solá. En Jefatura de Gabinete, ahí yo tengo una duda, si estaría Guado de Pedro o Santiago Cafiero. Pero más o menos son esos los nombres, ¿no, Mauro? Sí, Guado dice que es ministro de Interior, pero bueno, más o menos. Sí, 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 sí. Interior y Santiago, jefe de gabinete, que lo acompaña a todos lados. Pero son cinco. Después tiene que tener cuál es el ministro, después tiene que tener el viceministro, después tiene que tener el secretario, el subsecretario. Hay un montón para cubrirse. Van todos los demás, ¿no? Hablan de 5.000 lugares, imagínate la cantidad de subsecretarías, directores nacionales. Después tenés las embajadas, ya también hizo público Alberto que no va a dejar a ningún gobernador político. Sí, por ahí gobernadores, gobernadores no... Embajadores, perdón, Mauro. Sí, no, yo lo entiendo. Temprano para mí. Diplomáticos de carrera, sí, pero por ahí dice. Embajadores políticos, también hay que cambiar todo. No, es mucha gente realmente. Y todo de golpe. Por eso digo, ayer debe haber sido fundamental la reunión con Cristina, ¿no? Porque cuando dicen que Cristina no tiene derecho al Beto, yo me río. La gente que habrá puesto Cristina, y la gente que habrá puesto Máximo, y la gente que habrá negociado, y la gente que habrá puesto Maza... Pero bueno, está muy bien, porque, a ver, la elección la gana Alberto porque Cristina se corre. El rol de Sergio Maza en la provincia de Buenos Aires fue para que cobre y a lo grande, porque de alguna manera todos han puesto su cuota en ese frente para estar hoy en el gobierno. Y todos piden, y todos piden. Están todos con el pancito queriendo mojar el guiso. Y todos piden, y cada uno tiene puestos fundamentales. Y para alguno más importante, AFIP, PAMI, qué sé yo, todo eso que la legislatura, cada uno dice, este paquete es mío. Espero que se lleven bien, que se lleven de acuerdo. Después están los legisladores que por ahí se tientan con estar en el Ejecutivo, ¿no? Eso históricamente ha habido mucho y seguramente también tendremos casos de legisladores que fueron votados en la última elección, pero por ahí están en algún organigrama dentro del Ejecutivo. Hablaban de Luana, la número dos. Bueno, no, biche. En el Ijecutivo, correcto. Sí. Los problemas que tenía Menem con Cavallo, cuando le decía que iba a ser presidente. Los problemas que tenía Menem con Dualde, cuando le dijo yo quiero ser presidente. Todo es así, la gente no tiene la menor idea. Los despelotes que tienen ahí va adentro en los escritorios. Son grandes escritorios y a veces vos decís, cómo están laburando, gobernando. A veces están pensando en lo que van a hacer, en lo que quieren ser. A ver, la verdad, como te contaba el otro día, tuve la suerte de conocer a casi todos ellos en su despacho. Son hombres con pie de barro, viejo. Son hombres con pie de barro. La gente idealiza, porque la verdad es el número uno del país. Pero cuando vos te sentás diez minutos a tomar un café que te convide a un presidente, vos te sentís que estás en un lugar importante, en una galaxia con el presidente, pero cuando los escuchás hablar decís, uy, 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 uy. Sí, como se sabe, yo compartí mucho con Menem, también compartí mucho con Dualde, desde la Rúa era muy amigote de los programas de televisión, venía así que lo conocí. Cuando te enterás realmente de lo que quieren, sus miedos, cuando te enterás sus miedos, decís, pero este es el presidente. Sí, un hombre lleno de miedos, porque los miedos atravesan la vida del ser humano. Si no tenés miedo, no tenés motor. ¿Cómo lo tenés? Estamos llenos de miedos. Y vos decís, este con el poder que tiene, ¿cómo puede tener ese miedo? Y tiene, está lleno de miedo. Le tiene mucho miedo al periodismo, mucho miedo, mucho miedo al periodismo. Eso que se transforma en energía contra el periodismo es miedo. Llaman, piden, piden por periodistas no, ruegan a veces que no les peguen acá, que no les peguen allá. Todos, ¿eh? Hasta donde yo conocí, todos. Yo no sé si Macri dice que nos llamaba, que se nos... Yo no sé, pero Macri no, por ahí llamaba a Pabloski, o por ahí llamaba a Peña, o qué sé yo. Pero todos tienen a alguien que te llama, si no. Y vos sabés que llama el nombre del poder y el nombre del presidente. No le gustan, a ningún presidente del mundo le gustan los periodistas. Pero no, 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 lo primero que hizo Trump cuando subió fue eso, ¿no? Llamar en contra de los periódicos, bueno, bueno. Ni hablar, todos. Y cómo es, Mauro, vos que estuviste muchos años cerca del poder. A veces, yo les te pregunto con todo respeto. Sí, sigue la entrevista de otro día. No, no, pero... Sí, está bien, está bien. Me tientas a ver. Puede ser que a veces los entornos sean más alcahuetes que los presidentes en esto del llamar. Porque puede ser presidente, sí, obviamente no le gusta que le peguen, pero de ahí a poder llamar a periodistas. O sea, que los entornos juegan un rol fuerte en esto. Claro, los alcahuetes que están al lado, los secretarios, todos esos tipos, Dios mío. Pero el presidente a veces le dice. Cuando hablan... Primero ellos los empúan. Qué mal que estuvo con el presidente, no se puede, Dios que sí. Que este fulano de tal, este Mauro, siempre igual. Nosotros que apostamos a él y qué sé yo. Y entonces sale alguien que... Esto es simbología, ¿eh? Y amalo, y amalo, y amalo. Él te dice. Pero no, pero le... Ay, amalo de parte tuya y decíle. Yo quería decirle algo. Y entonces te da elcahuete. Hola, ¿cómo le va, Mauro? ¿Cómo le va, Carlos? ¿Cómo anda? No entendí bien qué quiso decir el otro día sobre el presidente. Y vos decís, este me está cuestionando. Y te pregunta como si vos fueras un boludo que no entendés nada. Pero me parece que no es así la información, como para que no lo digan. Muy poco se anima a decirte, che, no digas más esto. Porque eso enseguida vos salís y lo matás. Pero todo el tiempo pasa. O sea, ahora cuando dejen de gobernar los de Macri, como cualquier otro, lo vas a ver por la calle a Dandreis o a cualquiera que tiene un poder bárbaro. Y le vas a decir, ¿qué haces, pibe? Y el tipo te va a contar. Te va a hablar porque yo estaba ahí. Terminó el poder, terminó todo. Bilardo es un genio. Cuando dice, tipo perdido, ya está, ya está. Nadie se acuerda. Yo un día, yo lo conozco a Andrés de siempre, ¿no? Lo conozco a todos. Y un día lo encontré en la rural votando y ya era secretario general de la presidencia y me parecía otro tipo. Digo, este, qué poder tiene. Lo saludo de otra manera. Siempre lo tuteaba y decía, ¿cómo le va, Fernando? ¿Cómo anda? No, tuteame, no, no, usted es secretario general de la presidencia. Ahora, cuando lo vea la próxima vez, le va a decir, ¿qué haces, Fernando? Es como diciendo, ya perdiste. ¿Qué haces, sí? ¿Perdiste? Viste vos lo que es la vida, ¿eh? Es jodido, ¿eh? Ahora también me imagino yo que hay dos clases de políticos. Los políticos ya de raza que por ahí se van al suelo, pero vuelven. Y después los que se chocaron con la política como accidente. Y que, por ahí, pues el caso de Fernando, con poca militancia, que es más difícil imaginárselos de vuelta, ¿o no? Eh, no, yo creo que esos muchachos trabajan un rato y se bajan. Esos muchachos están solo para una tarea que cuando los pone un amigo, decís, bueno, ¿quién los llamaría? Si vos yo te digo, ahora sube a Alberto, decís, che, para el secretario general de la presidencia está tal, cualquiera. ¿Y quién es ese? Pero se vaya a cagar, te dice Alberto. No, ese no. Tengo los míos. No, además quiere poner la gente de confianza de ellos, totalmente la gente, totalmente la gente de confianza. Vos te imaginás que sos secretario general de la presidencia, estás al lado del presidente todo el tiempo. Todo el tiempo. Te cruzás el despacho, el tipo te llama, tenés que estar, vení a firmar esto, vení a aconsejarme, poné... El tipo, no, no debe leer nada el presidente. Agarra y firma con toda confianza lo que vos le preparás. El secretario legal y técnica, por ejemplo, que de Cristina era Zanini, si no me equivoco, ¿no? Zanini, claro. Acá está Torello. Bueno, por eso. Pero las cosas que firmá acá Cristina, usted que se va a poner a leer tú una carpeta entera, un montón de cosas, firmá con toda confianza. Si no sos de confianza, cómo lo defendió Cristina Zanini toda la vida, ¿no? Sí, 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 sí. Si no tenés un abogado como era, por ejemplo, este... Bueno, yo tengo un amigo que debe estar escuchando que sabe más que yo eso, ¿no? Vos no tenés un secretario como Granillo Campo, ¿te acordás vos de él? Sí, claro. Un hombre del Campo, un hombre de La Rioja también, vos lo debés conocer. Un tipo que también venía en representación del presidente, pero con una chapa, y bueno, ese tipo... Uno decía, ¿pero quién es este? El secretario legal y técnico de la presidencia. Uy, qué cargo de mierda. Ese es el que estaba al lado de Menem y le armaba todo, decretos, situaciones legales. Menem metía el gancho nada más. Claro. Tenés que confiar en esos tipos, y después terminan en cana, que se los una cosa de locos, porque del gobierno de Macri algunos van a terminar en cana. Bueno, pero no era un reportaje a mí, era a vos, Carlos. No, un placer escuchar. Era preguntarte a vos quién está confirmado ahí. Entonces vos decís, Kulfas, Nielsen y Todesca están, es el trino de los panchos de la economía. Sí, bueno, eso es lo que se habla, el rumrum, ¿no? Uno lo pone en potencial, pero aparentemente iría por ahí la cosa. Y después también otra decisión de Alberto de seguir tratando con cautela a esta cuestión del déficit fiscal y de acudir a las exportaciones. Considera el gobierno, el gobierno que asume el 10 de diciembre, que el dólar va a ser un dólar alto. ¿A cuánto más o menos? Los exportadores, a ver, ya un dólar de 64 comparado con otro tipo de cambio que hemos tenido, es más o menos competitivo. Y lo que es una realidad es que se vienen retenciones en este contexto tan particular. Fundamentalmente al campo que ya hay, porque por ahí no, a ver, ya hay retenciones a la soja, hoy están en el 26%, y bueno, algunos hablan de los carburos y petróleo. ¿Cuánto va a ser la retención más alta? ¿Cuánto puede poner? No, no lo sé. Pero el campo incluso me parece que ya lo asimiló, que esto va a ser así. En este contexto, con un dólar a este tipo de cambio, si no tenés plata, ¿de dónde tenés que manotear? Siempre es igual eso, ¿no? Sí, pero me parece que ya está asumido por el sector, que va a ser así. No, no veo una reacción como fue en el 2008, no lo percibo. Bueno, vamos a ver qué pasa. Yo creo que se abre también un gran desafío. Se abre una etapa para él, para Alberto Fernández. Tremenda, ¿eh? Tremenda. Mejor que descanse ahora 10 días, porque lo que va a tener después, la gurás de domingo a domingo. Yo conocí a un tipo que ha inaugurado de domingo a domingo, que no iban a jugar al golf como Macri, ni a los abrojos, ni nada. Porque si hay un tipo que ha inaugurado intensamente, pero de domingo a domingo, Aníbal Fernández. ¿Te gusta o no te gusta? Aníbal, sí, es verdad. Seis, siete de la mañana estaba en la casa de su despacho. Sí. Un tipo que vos podés ir de todo, él, descontador, abogado, el tipo estaba presente ahí y resolvía todos los temas. Y sabía todo. Vos le decías, está el tema y ya lo vi, ya lo sé, ya esto. Esa clase de tipo que no van a estar ya en este gobierno, ¿no? Porque evidentemente es una cuestión de imagen y qué sé yo, pero de una velocidad que vos no conseguís. No hay tantos tipos así, ¿no? Es cierto. Es un defensor del presidente, de la presidenta. Pero yo una vez, Dualde me dijo, ¿cómo labura este muchacho? Me destacó dos personas, Dualde, fui a verlo al despacho y me dijo, este muchacho, Aníbal, ¿cómo trabaja? Y la baña, ¿no? Estaba enamorado de la baña. Bueno, Dualde estaba enamorado de la baña. Después la baña, no sé si corresponde como persona o no, pero se enamoran de él por lo que sabe. Y algunos hablan que lo... Ah, perdón, Mauro. No, no, decime, decime, ¿alguno habla de qué? No, que ahí lo están queriendo tentar para que presida el Consejo Económico y Social. A Roberto la baña, que no sería estar dentro del gobierno, pero sería estar con una patita adentro. Y eso, viste. Si no te comprometés como Ministro de Economía, la verdad. Yo tengo mis dudas sobre los consejos, porque no sé cómo funciona. Es mucha gente, mucha gente, que ya decía Perón eso, ¿no? Cuando hay mucha gente, armás un consejo, querés investigar. La verdad que yo prefiero de a uno con equipo y responsable. Cada uno sea responsable de cada área con su equipo. Respondan al presidente, respondan... El secretario general de la presidencia no sabemos quién va a ser, ¿no? En algún momento decía Iribarne, después dijeron otra persona que no alcanzo, los confundo. No, no, era Vito Velo porque ese creo que se dedica a los medios, pero parecido. Es muy importante el secretario general de la presidencia, muy importante. Es un desahogo del presidente todo el tiempo, técnicamente y de confianza política y demás. Acá tiene la ventaja Alberto que sabe qué rol tiene que tener cada integrante de ese cargo porque estuvo en la cocina durante muchos años, conoce la botonera. No, por eso yo creo que él va, tiende a repetir la idea de Néstor Kirchner, ¿no? No sé, supongo que cuando vos tenés algo que te va bien, tendés a imitar algunas cosas, a repetirlo. Por lo menos la mitad de lo que él hizo con Néstor lo va a tener que... Ya está, bueno, son 10 días más y veremos si el país... Ahora, qué tranquilo está el país, ¿no? Me parece a mí. Sí. Eso, yo me pregunto por qué está tan tranquilo, habiendo la crisis... Ayer me decía Mariano Yudica en polémica que él fue a Mar del Plata tres días y está repleto. Entonces la pregunta era, ¿y la gente gastando plata? Quisiera decir, ¿de dónde saca la plata, no? Sí. ¿Por qué...? No, es también cierto que el resultado de la elección me parece que contuvo bastante. Si acá hubiésemos estado en las puertas de un balotaje, que estuvimos a tres puntos, y no sé si los sectores más postergados iban a estar tan tranquilos. Pero siempre cuando se renueva un presidente, quieras o no, hay una brisa de esperanza. Y eso me parece que ayuda bastante, ¿no? Sí, está muy tranquilo. Inclusive los piqueteros bajaron, Berigoni bajó un poquito, bajó un cambio. Se ve que le apuesta mucho a este gobierno. Espero que nos vaya bien, pero tampoco le pido que al día siguiente, el 11, nos ponga plata en el bolsillo. Porque eso no existe, ¿no? No sé cómo va a ser para cumplir eso cuando dijo, inmediatamente plata en el bolsillo, aumento de los jubilados. ¿Se puede eso? Sí, difícil. Difícil. Lo ves complicado, ¿no? Sí, tampoco soy quien yo para decir qué se puede y qué no se puede. Pero a priori, mirando el tablero de comando, soluciones mágicas no va a haber, Mauro. ¿Y dónde va a sacar la plata para esto? Y bueno, ahí me parece que eso más que un rumor es un hecho, ¿no? Lo del incremento de las retenciones en... ¿De ahí sale todo? Y de ahí tanta plata sale. Y es mucho. Imagínate en el gobierno de Cristina, que tuvo suerte, ¿no? Porque llegó a tener una soja de 600 dólares. Llegó a tener un ingreso solo por retenciones de 10.000 millones de dólares por año. Sí. Es mucha plata, ¿no? Es mucha plata. No se alcanza para todo. No, no alcanza. Y después algunos están hablando, son temas que manejo menos, yo, pero también a combustibles, hidrocarburos. Oh, todos. Y bueno, son decisiones. Y es un sector que está ganando mucha plata porque lo haces más competitivo, porque le das un tipo de cambio alto. Y bueno, más socio. Sí. Y después, ¿qué más? Y después le va a prender en ganancias y qué sé yo, y en bienes a los bancos, a los dueños de bancos, a una clase alta muy especial. Va a aumentar eso los impuestos. Va a aumentar un impuestazo para la clase alta. No lo sé, pero me parece que el tema de retenciones es algo que es un hecho y va a ser un hecho en los primeros 3, 4 días de gestiones. Antes del 15 de diciembre está el anuncio. ¿Qué dice? Complicado Mauro Vial, apareció. Complicado. Mauro Vial aportó nuevos datos sobre la causa contra el arte. Ah, pero soy yo el complicado. Ah, o sos vos. No, ¿soy yo el complicado? Me complican por todos lados. No, dice que yo aporté datos sobre la causa contra el arte, que está complicado. Claro. Sí, que está complicado. ¿En qué edad salió publicado eso? El Clarín, Mauro. Ay, Dios mío. Sí. Mirá, Carlito. Mirá. Hazte la fama y échate a dormir. La artes, la nota que Mauro Vial en la televisión mundial. ¿Qué nota esa, eh? Sí, pero no sé por qué aparezco yo en Clarín ahora. Así que me voy a dedicar a leer eso. Bueno. Siempre me levanto, me miro y estoy yo en algún lado. Es una cosa... No te recomiendo esa fama mal hecha, Carlito. Si la estás buscando, déjala de lado. Quedate con Clavio, ¿cómo se llama? Hacer otra cosa. Con Slornik. Con Slornik. Póngale un kiosco. Cada vez que yo me veo... Cada vez que me veo de riojo en Clarín, ahora... Bueno, voy a leer mi nota. Te mando un abrazo grande. Mi crítica. Un abrazo. Buenas noches. Carlito González Prieto.